La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intentes no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigas saliendo a la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Y te quería No importa cómo fue Ni quién Queríamos beber Sin sed ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigas saliendo a la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que todavía espera verse sonreír Y que todavía espera verse junto a ti Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigas saliendo a la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Y a fin de cuentas no soy distinta Que te quería Y a fin de cuentas no soy distinta